Yerimoah y Bellacat se reconcilian, Yerimoah le da rosas Yerimoah y Bellacat por fin se reconcilian Y es que ambas siempre iniciaron una polémica en internet Debido a varios intercambios que habían hecho Y a raíz de estos intercambios que habían hecho Pues por ahí se dieron ciertas negativas en su relación Por lo que ambas de cierta manera nunca estuvieron muy bien del todo Y es que incluso cuando Yerimoah sacó una canción nueva Muchos decían que esta canción iba directamente en una indirecta directa hacia Bellacat Pero ¿Qué fue lo que pasó? Recientemente Bellacat cumplió años Y entre muchos invitados del reggaetón mexicano Estuvo nada más y nada menos que Yerimoah Quien también acudió a su cumpleaños con un ramo de rosas Para hacer una reconciliación juntas Y pues ahí muchos empezaron de que al parecer No solamente es una reconciliación Sino que probablemente además de esta reconciliación Para festejar el cumpleaños de Bellacat Por ahí hay rumores de que posiblemente ¿Por qué no? Hasta haya una colaboración juntas Todo esto no está confirmado por parte de ninguna de las dos Y hasta el momento ninguna de las dos Ha salido a declarar algo en redes sociales Lo único que se vio pues fue este momento En el que Yerimoah llegó con el ramo de rosas Para dárselo a Bellacat Sellando y por fin terminando Todos los conflictos que ambas tenían Los cuales iniciaron en redes sociales Que muchos por ahí mencionaron Que esto simplemente fue una estrategia de marketing Que en realidad ambas siempre tuvieron una buena relación Pero esto nunca fue desmentido Ni tampoco nunca se confirmó por parte de ninguna de las dos Sino que siempre hubo ahí el rumor De que si se llevaban bien De que si se llevaban mal Y nunca se aclaró esto Pero por fin se aclaró que ambas ya tuvieron una reconciliación Y probablemente se venga esta posible colaboración Y es que debemos recordar que también Yerimoah Pues últimamente no ha estado muy bien en redes sociales Y es que recientemente debido a la casa más famosa Yerimoah mostró su apoyo a Serías Marcelo Uno de los participantes más polémicos de este rally show Quien ha tenido demasiados conflictos en su carrera recientemente A raíz de haber participado dentro de la casa más famosa Por lo que pues Yerimoah ahí también recibió Unos cuantos comentarios negativos De cómo es posible que apoye a Adrián Marcelo Entonces si nos ponemos a analizar esto Probablemente quizás esto sea una manera de querer cambiar O de cierta manera de buscar la aprobación del público Y pues no querer que le involucre ya más con Adrián Marcelo Sino que decir estoy haciendo las cosas bien Quiero reconciliarme con todo mundo Ya no quiero tener problemas Y pues obviamente no quiere perder seguidores Que fue el caso de Adrián Marcelo, Ricardo Peralta Y muchas de las personas se causaron muchas polémicas Dentro de la casa más famosa Por lo que solamente falta esperar Falta ver qué es lo que ocurre Si habrá o no una colaboración O si alguna de las dos hace presencia en redes sociales Mencionando que efectivamente tendremos algún dueto entre ambas Y para enterarte de lo más relevante que ocurre en el mundo de la farándula Síguenos en redes sociales y en todas partes Ponte EXA Ponte EXA FM 91.7 En todas partes